Bueno, pues hola a todos, una vez más chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio siguiente de la serie. Estamos en el continente olvidado, aquí llegamos en el capítulo anterior con la ayuda del Hildagard de 1, que es este, o el 2, creo que era el 2, ¿verdad? Sí, bueno, el caso es que por fin estamos aquí, chicos, esta zona es nueva completamente, este continente, ¿vale? Así que vamos a intentar, pues, hacer cosas antes de entrar en el siguiente lugar, que por cierto, está aquí marcado, como ya sabéis, o Ailbert, un poco rara el nombre de la zona esta, pero en fin, ese es el siguiente destino, ¿vale? Así que, bueno, cositas, vamos a ver, lo primero, vamos a quitar los combates para empezar, ¿no? Porque realmente hasta llegar a la zona, pues es un trecho bastante largo, con lo cual los combates van a dar un poco de por culo. Como ya el nivel no nos importa mucho subirlo, pues, estamos, como ya sabéis, por encima del nivel 30 con todos, pues ya prácticamente, solo quedaría ganar habilidades, recibir pH y demás, pero bueno, como eso, estaría un poco secundaria, por así decirlo, pues los quitamos los combates y ya está, para llegar antes. A ver, si matamos a este, a la caseta esta, ¡vamos! ¡Maldita muerte! ¡Vale! ¡Gracias, pelocho! Bueno, no obstante, un tema interesante, ¿no? Es que aquí los enemigos, pues, sueltan bastante experiencia, como veis, 2000 al grupo, ¿no? Si tenéis un nivel bajo, bueno, considerablemente bajo, pues, si estáis, lo que sé, por encima del nivel 15, por arriba, pues, aquí subiréis bastante rápido, chicos, de nivel, ¿vale? Pero bueno, aquí lo ideal sería subir al nivel 25, 30, más o menos, ¿no? En esta parte, con todos. Si tenéis menos, pues, intentar subirlo, chicos, que esta zona, este continente, es un poco más difícil que los anteriores, ¿vale? Así que, bueno, una vez quitados los combates, vamos a buscar a nuestro querido Choco, ¿y cómo le buscamos? Para ir más rápido, vamos a ver, ehm... Aquí está el pantano, y creo que las huellas estaban un poco más al norte, a ver... Un segundo, vamos a intentar entrar. Aunque va a ser un poco absurdo, porque no tenemos a Kina y seguramente no se puede hacer nada, pero... Por acaso, ¿no? Vamos a probarlo, a ver... Si Kina está aquí. Hambrienta, como siempre. A ver... ¡Kina, aparece! ¡Ah! No hay suerte, tío. No, Kina... O no tiene hambre... O no está a nuestra disposición. Va a ser lo segundo, ¿verdad? Porque lo primero... Eso sí que es absurdo, que no tenga hambre. Bueno, pues nada, ya vendremos aquí, chicos, cuando se dé la oportunidad. Vamos hacia atrás... Y vamos a buscar a Choco. Porque con él hay que hacer unas cuantas cosas antes de llegar al... 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 Vamos, joder... Al siguiente punto, que no sé ni lo que digo. A ver... Por aquí. Estaban... A ver, a ver... Mira, ahí están. Las patitas de Choco, marcadas. Vale, venga, Choco, ven a mí. Perfecto. A ver... Venga. Montamos a lomos de nuestro querido Choco. Y a ver, vamos a buscar más Chocografías, chicos. Se pueden encontrar dos de ellas, que tenemos. Y... Bueno, la siguiente grieta, ¿vale? Que está también por este continente. Vamos a ver, vamos a buscar... Esta. Vale. A ver, está justamente por aquí, por este continente. Vamos a ver si... Logramos... Encontrarla. Vamos allá. A ver. Yo no sé, ¿qué quieres que os diga, chicos? Pero a mí, en esta versión es mucho más fácil esto. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, porque en esta versión, como ya sabéis, se pueden quitar los encuentros. Y eso, pues, va a ser un... Un punto a favor bastante bueno, ¿no? Ya que en la versión original de Play, pues... No se pueden quitar los encuentros. Y, para colmo, para llegar al siguiente punto... Mira, por cierto, aquí hay más huellas. Si queréis buscarlas, pues mira, aquí tenéis otras, ¿vale? Como decía, pues... Encontrar el siguiente punto es un poco confuso, ¿vale? Y para ir andando, pues... Sin combates... Vamos, sin... No tener combates, mejor dicho, pues puede ser un poco desesperante, ¿vale? Y además, aquí los enemigos suelen quitar un poco más de vida. Un poco más dificilias, con lo cual... Esta zona sí se puede considerar que es bastante compleja, ¿no? Pero bueno... Al fin de cuentas, en esta versión, pues esto se hace mucho más fácil. Mira, aquí está, además. Esta es la zona, chicos. Este... Esta forma tan rara... A ver... Es esta zona, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Bueno. Perfecto. Lo ideal sería, pues, llamar a Choco. Evidentemente, ¿no? Para no tener combates. La única forma de no tenerlos en la versión original, con Choco. Llamarlo. Desde un... Un punto donde haya huellas. Vale. A ver. Pues... Nos desviamos un poco. Y vamos a buscar la chocografía esta, ¿no? A ver. ¿Dónde está? A ver. Buscamos un poco de bosque por aquí. A ver. Donde haya bosques. A ver. Creo que está por aquí. A ver. Vamos a ver dónde... Narices hay bosque, tío. Mira. Creo que es aquí. A ver. ¿Por aquí puede ser? Si picamos... Ah, sí, mira. Está aquí cerca. Está por aquí cerca. Sí, sí. Vale, vale. Choco nos advierte que por aquí hay algo cerca. Pues venga. A picar. Venga, Choco. Tú puedes. Ahí está. Perfecto. Vale. Ahora, ojito, ¿eh? Ojito con un tesoro que nos da esto. Bueno, cuadra de fénix. Gemma bruto. Mitón de kaiser. Y una carta. Férreo. Vale. Bueno. Mitón de kaiser. ¿Eso qué es? Para... ¿Para qué personaje es? Pues para pelocho. Si vemos... Lo que nos ofrece. Fijaros qué bestia de arma. ¿No? 75. Se puede considerar una de las mejores de pelocho en esta parte. Bueno. Una de las mejores en sí mismo, ¿no? De pelocho. Ya que las siguientes son 77, si no me equivoco. Que es la penúltima. Y la última, que es Manopla Runica, si no me equivoco. Que es la última de Amaranth. Pues... Bueno, de pelocho en este caso. Que tiene 85, creo que es. Pues tampoco hay mucha diferencia, ¿no? 10 puntos menos, pero fijad lo que nos da. 75. Una pasada, ¿no? Habilidades. Ahí veis. Y coquen. Como se quiera pronunciar. Maleficio y contraataque. Y coquen. ¿Qué coño era eso? A ver. Vale, pelocho. Bonito. ¿Esto qué es? Ah, condena a muerte a un enemigo. Condena, tío. Condena de toda la vida. No y coquen ni hostias. Joder. Vaya nombre se han... Se han inventado, tío, aquí para esta habilidad, ¿no? Condena, tío. Es condena de toda la vida. Joder. Bueno. Llamemos la condena, chicos. Y ya está, venga. Y maleficio. A ver, hace vulnerable a un elemento. A un enemigo. Vale. O sea, a un enemigo que no sea vulnerable a nada, pues... Esto lo hace, yo qué sé, a frío, hielo... En fin. El que sea, ¿no? Y ya podemos ahí... Causar un poco más de daño con magias. Pero bueno, eso es absurdo. Nos quedamos con el arma en sí y ya está. Que es muy potente, como veis, ¿no? Pero... No conforme con eso... Porque yo aquí flipé la primera vez que conseguí esto. Se puede conseguir otra cosa más, chicos. Que es una grieta, ¿vale? Que la grieta estaba... Vamos a ver. Que la grieta también tenía tela, ¿eh? Porque el objeto que sacamos de ahí, entre otros, pues... Es el último arma de Freija. Que es pelo de dragón. A ver, pero hay que buscar la grieta, ¿no? A ver dónde está. Espérate. Igual está aquí. Espérate, a ver. Vamos a ver dónde está la grieta esta. A ver... A ver... A ver... Venga, Choco. Tú puedes. Busca la... La grieta, tío. Venga. Surpréndeme. A ver, sé que estaba justamente por aquí. Por esta parte, ¿eh? Pero hay que tener mucha visión, evidentemente. Para que Choco, pues, pueda ahí picar. Aquí están las huellas. Mira, ya la he visto. Esta es. Mira, aquí está, chicos. Esta es. Esta es. Vale. Genial. Se ve... A la vista, ¿verdad? Que esto es algo aquí para... Darle aquí un poco de pimienta. Muy bien, Choco. Gracias. A ver que me sacas. Colirio. Anillo de Madain. Yelmo de Genji. Y... Mierda. Una carta. Entonces, a ver... Entonces, espera, porque tiene que haber otra grieta, chicos. Otra grieta más. A ver. Bueno, el yelmo de Genji también es... Para Steiner o Freija, ¿no? A ver. No, a ver. Ah, sí. Vale, no está esto. Bit más 20. Para los dos, en este caso. Para Freija y Steiner. Pero... Bit más 20 está puesto ya con Steiner, ¿no? Sí. Con Freija, a ver. Sí, casi que mejor, ¿no? Lo equipamos con Freija, vale. Muy bien. ¿Y qué más hemos obtenido? Anillo de Madain. Perdón. ¿Dónde está? Ah, tenemos dos. Nada. Nada, nada. Bueno. A ver. Entonces. Eh... Bueno, vamos a buscar la otra, ¿no? Porque... Esta no parece que sea la que nos daba este arma de Freija. Vamos a ver dónde puede estar. ¿Por qué? No creo que... No me suena a mí que esté en una... Una chocografía. Esa... Ese arma. Me suena que por aquí habría... Otra grieta más. Y... Mira, casualmente es esta, coño. Es esta aquí. Mira, esta es, chicos. Mira, mira. Esta es. Mira qué bien. Mira qué bien. A ver. Sí, sí, está. Sí, esta es. Vale. Rezo de niña. Ahí está. Pelo de dragón. Efectivamente. No se me va a escapar este arma. Desde luego... Eh... Guanteletes. Y otra carta. Odín. Ya tenemos un montón de cartas, por cierto. Joder. A ver. Sí. Tenemos bastantes cartas ya. Madre mía, tío. Cartas muy buenas. Muy potentes. Muy bien. Perfecto. Vale. A ver. Revisamos esto para Freija. Hacemos que... Madre mía. Otra bestia de arma, ¿no? 77. Más que... Más que esta, ¿eh? Más que mitón de Kaiser. No está. 77. 31-77. No es la última, evidentemente que... Vamos, es la última, sí, de Freija. Pero nos quedan más armas por adquirir de ella. Para completar, como ya sabéis, pues el registro de habilidades, ¿no? Pero... Esta es, vamos, bestial. Este arma, en esta parte. Igual que mitón de Kaiser, chicos. Nos da Bauletal. Que nos gasta... Bueno, un porrón de PM. Joder. Y reduce la vida de todos los enemigos. Vale, reduce drásticamente la vida. Es una habilidad que quita muchísimo. Realmente, por eso gasta tanto, evidentemente, ¿no? Pero sí, contra los jefes... Vamos, es brutal esta habilidad, ¿no? Con lo cual, fijaros la importancia ahora mismo, otra vez, de volver a buscar más chocografías con chocono. Y buscar más dietas, ¿no? Todo lo que se encuentra es... Vamos. Cojunudamente bueno, tío. En fin. Ya sé que sí, podemos poner rumbo al sitio este, chicos. Wild Bird. Vamos allá. A ver, vamos a ver dónde estaba esto. ¿Dónde coño estaba? Aquí. Vale, vamos a guardar antes, por si acaso. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede pasar si no guardamos. A ver. Vale, aquí. Vale, adentro, todo el mundo, venga. O Eilbert. Tenemos un buguri al lado. ¿Quién eres? Identifícate, Moa. Ah, mira, tienes mogutienda y todo, tío. Hostia. Con armas. Más armas. Vale. Bueno, pues... Compramos, ¿no? Estable de amante para Steiner. Un tridente que no nos baja mucho la fuerza, pero nos da habilidades nuevas. La compramos. Para Pelocho también. Para el resto, mira, flota de elfo. Para Aiko. Y ya está, para de contar. Lo demás son accesorios. Defensas o... O protecciones. Como queráis decirlo. A ver. Casco de tela. Para el bolsillo. Este traje también. Un coraza de oro para Steiner y Freija. Dos. Venga. Que tenemos pasta de sobra. Muy bien. A ver. ¿Qué más quiero? Pues interrogarte. Mogurred. ¿Qué nos dice? Por aquí no viene mucha gente. Aprovecharé para pedirte que entréis una carta. Una carta a Moel. Vale. Ya tenemos dos. Dos encargos. Muy bien. Pues venga. A ver. Aquí sí vamos a desactivar los combates para que aparezcan chicos. Vale. Así ganamos un poco de... De puntos de habilidad. Para nuestras queridas habilidades. ¿No? A ver. Que nunca está de más. Evidentemente. ¿No? Que tengamos un nivel superior por encima del habitual. Pues... Nunca está de más aprender más y más habilidades. Vale. Venga. Sigamos. A ver. ¿Esta es la entrada? Vaya. ¿Qué pinta? Tiene forma de pirámide, tío. A ver, Gitán. Es una puerta. No es un demonio, tío. Nos invitan a entrar. Bueno. Pues venga. Acordaos que el equipo que debéis llevar aquí es siempre, chicos. Si no queréis muchos problemas, pues como veis. Gitán, Steinet, Pelocho y Freija. ¿Vale? Porque aquí no se puede usar magias. Si lleváis a Vivi, Kina, Eiko o Daga. Pues tened por cuenta que eso va... Vamos. Vais a tener muchos problemas a la hora de, pues... Combatir, ¿no? Aunque los combates solo le dan menos porque se puede escapar. Con Gitán. Pero ya el combate con el jefe de esta zona, pues sí... Se puede considerar que es bastante difícil. Si... Bueno, llevamos a Vivi, Eiko, Daga o Kina, ¿no? Con lo cual aquí hay fuerza bruta a tope. A ver, ¿esto qué es? Un globo. Bueno, sí, vale. Lo hemos tocado. Ha cambiado a rojo. De azul a rojo, bueno. Vale. A ver. Pues venga. Una vez abrirte los cofres. A ver. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver. Espera. Estable de amante nos da rompebrazo. Vale, vamos a mirar qué habilidades hemos cogido con las armas nuevas, ¿no? Esto nos da maleficio. Vale. Vale. El parafreija. El tridente. Demencia total. Es que nos baja 40 puntos. Es que es una pasada, ¿eh? 40 puntacos de golpe, tío. Casi nada. Joder. Hostia puta. Nada, nada. Bueno. Se queda como está. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Epitaph. Ah, esto es un tipo de piedra. Vale. Vamos a intentar salvarle la vida con una aguja de oro. Venga. Vale. Mensajito muy sutil, ¿no? Solamente puede vivir como piedra. Si le atacamos, creo que es como una especie de doble, ¿no? Es decir, si le atacamos, pues... El epitaph este, digamos, invoca a un doble del personaje que hemos atacado con él. Es decir, si atacamos con Gitán, pues nos invoca otra vez a Gitán como enemigo, ¿no? Y, bueno, pues... No es un combate tan poco difícil, pero... Mejor así ya está, ¿no? La madre de Terra. Hostia. Esto es un planeta un poco extraño, ¿no? Gitán, ¿realmente podéis leerlo? ¿Cómo es posible? Más que leerlo, es como si las letras me hablaran. ¿Qué cojones, tío? ¿Las letras te hablan, Gitán? ¿Cómo se come eso, tío? Explícanoslo, por favor. Las letras hablan. Para Gitán, hostia. Eso sí que es demencia, tío. Hostia puta. Vale, a ver. Un segundo. Vamos a comprobar... Por aquí abajo, no sé si... A ver. Es que esta zona es un poco confusa, porque tiene varias salidas. Pero... A ver. Quinto de fuerza. Vale, a ver. Tenemos que... No sé si... Tocando esto... No. No pasa nada. Nada de nada. A lo mejor hay un orden determinado. Vale, sí. Efectivamente. Esto hay que tocarlo con un orden... Específico, chicos. Vale, pues... Vamos a ver. ¿Cómo era esto? Sí, Gitán. Ya lo hemos oído, tío. A ver. ¿Este se activa? No, tampoco. A ver este. Este sí. Nos dice... Barco de la antigüedad. Es el primero de la historia. El primer barco. Vale. Siguiente. Barco de guerra. Eso tiene pinta de ser el... El modelo del invencible, ¿no? Ingeniería naval rudimentaria. A ver. El siguiente, ¿cuál es? Ah, no. Este es. El invencible es este, sí. Vale. Sabía que aparecía aquí, pero no sabía el orden. ¿Qué plataforma? Había que activar. Vale, ahí está. Barco de guerra. Invencible. Y este... A ver. Otro. Otro modelo. El invencible. O sea, hay dos. Este es el primero y el otro es el segundo. Actualmente en uso. Un modelo mejorado. Vale. Entonces. El segundo invencible se puede considerar que es el... El prototipo, perdón, fallido, ¿no? Y este es el bueno. Este es el fallido y este es el bueno. Vale. O sea, que han tenido experimentos con los dos. Y el que mejor funciona es ese. El último que hemos tocado. Vale. Bueno. A ver. Aquí. A ver que hacer algo también. Tocar esta bola de cristal. ¡Eh! ¡Se ha apagado! ¡Oh! El nacimiento de la ciudad. ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡No te apagues! ¡Lamparita! ¡Frota! ¡Jitan, frótala! Como si fuera una lámpara mágica. Venga, a ver si reacciona. Mira. Otra vez ha reaccionado. Pero ¿qué cojones? Nos está mostrando otra ciudad. Otra zona. Que tiene relación, evidentemente, con el juego, ¿no? Pero por ahora no se puede saber qué es eso. Esas vistas no son tampoco muy conocidas por ahora. ¿Qué significa todo esto? Pues todo a su tiempo, gitano. Venga, se ha cortado. Vale. Se ha cortado la comunicación visual. A ver. Pues por aquí. Hemos tocado las estas, ¿no? Las plataformas. Ahora esto tiene que cambiar. Esta puerta, por ejemplo, antes no se podía abrir. Pero ahora sí. ¿Qué? ¡Mal rollo! ¿Qué es este lugar, tío? ¡Qué mal rollo, ¿no? Un ritual, tío. ¡Hostias! Nos hablan. Nos hablan en forma codificada, ¿no? Eso que coño es, tío. ¿Eso qué es? ¿Un triángulo? ¿Una X? No sé. Nos están diciendo aquí el... ¿Cómo jugar al juego? ¿Cómo es esto? Visitante, subir a la piedra que tenéis delante. Sí, yo también lo he entendido, ¿eh? Vale. ¡Qué mal rollo, tío! A ver, ¿qué nos cuenta esto? Es la crónica del inicio de nuestra civilización. A ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te has quedado con la copla, tío? ¿Qué coño ha dicho? Vale. Bueno, no se puede saber todavía a ciencia cierta que nos han contado, pero... ¡Uf, qué miedo, tío, eh! Es verdad. Esta sala es bastante tenebrosa, sin duda. Bueno. Vale, toda esta relación pues la veremos, evidentemente, ¿vale? Porque aquí no nos dan tampoco muchas... mucha información que digamos. Pero bueno, ahora es por la derecha, por aquí. Vamos a ver. Mira, otro Moguri. Este es el de antes, ¿no? A ver, o... Ah, no, este es otro. Este es el encargo que nos ha ofrecido. Toma, tío, una carta para ti. Ahora, ya era famoso. Últimamente no recibo cartas. ¿Por qué será? Pues no sé, porque no seréis buenos Moguris. Bueno, vale. A ver. ¿Más encargos? No. Pues venga. Guardar si queréis. Bueno, de hecho yo voy a guardar por si acaso, por lo que puede pasar a continuación, que viene... Se me va a venir encima un jefe, chicos, el boss de la zona, ¿no? Vamos a guardar donde antes. Aquí, venga. Vamos a dejar el... La partida que hemos empezado abajo, por lo que pueda pasar en el capítulo, ¿no? Por si acaso tengo que repetirlo. Dios quiera que no, porque ya hayamos un poco de tiempo y sería una putada tener que repetirlo todo otra vez. Pero, en fin, nunca se sabe, ¿no? Así que, por si acaso, me aseguro ahí la partida. Que luego esas cosas, pues... Se arrepiente uno de... De borrar class. O guardar encima. Bueno. ¿Esto qué es? Parece el mismo planeta de la otra sala. Y ahora... ¡Hay dos! ¿Hay otro planeta? Se juntan los dos y sale eso. ¿Eso qué es, tío? ¿Letras? ¿Qué cojones, tío? Esas son esas letras, tío. Son como jeroglíficos, ¿no? Hostia puta, qué mal rollo, tío. Da esto, ¿eh? Bueno. A ver. Vale. Ojito, antes de avanzar un paso más adelante, vamos a preparar al grupo, chicos, ¿vale? Porque si damos un paso más adelante, se avecina al combate sin poder cambiar nada. Con lo cual, este jefe puede ser un poco difícil, ¿vale? Si no llevamos una habilidad clave, que es anticonfusión. Así que vamos a activar con los cuatro, esta habilidad. Con gitán, mira, para empezar vamos a meterle... Esto lo quitamos. Metemos arte de ladrón. Y anticonfusión, ¿no? A ver si tenemos algo que nos... de eso. Anticonfusión. ¿Dónde estás? Anticonfusión. A ver. No hay, tío. Sí. Pero nos quitamos esto. Cojuro. Nada, ¿no? Pues venga, con gitán... No... Activamos esa habilidad, chicos. Con el resto, a ver si se puede. Vale, con Steiner sí. Perfecto. Venga. Vamos a activar, por cierto, esta habilidad. Mata bestias. Y mata pájaros. Las dos. Mira, con Steiner... Vale, atacar con PM. Perfecto. A ver. No, es que creo que es mata pájaros solamente. Mata bestias no hace falta. Es mata pájaros, chicos. Nada, nada. Solamente mata pájaros y ya está. Para quitarle más. A ver. Quiero anticonfusión. A ver si es posible que lo pueda poner con pelocho, tío. A ver, aquí. Vamos a ponerlo aquí, a ver. Vale. Podemos elegir entre mata pájaros o anticonfusión, ¿no? A ver. Tampoco. A ver. Esto es. Vale, botas de mago. Perfecto. Venga, sí. Pues lo ponemos, chicos. Quitamos. Bueno, esto vamos a dejarlo puesto. Vamos a... Quitar antisueño y esto. Vale. Y finalmente con Freija. ¿Tiene puesto anticonfusión? No. Tampoco. Vale. A ver. Mira, aquí está. Espera. A ver si podemos meter... No, vale. Sí, venga. Pues metemos esto. Entonces, quitamos pit más 20 y ya está. Total, no estaba activa tampoco. Pues metemos esta, vale. Y armas, bueno, las que hemos obtenido, ¿no? Con Freija y con pelocho. Con el resto, pues, aliento de ángel y... Sable y diamante. Con Steiner y gitán. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver. Quiero matapájaros con pelocho. Que tampoco va a poder ser, ¿no? Meterle esto. Así. Le quitamos habilidad arriba y rebote mágico. Vale, venga. Vale. Y ya está. Perfecto. A ver. Última comprobación. Matapájaros por aquí. Y anticonfusión. Perfecto. Y ya está. Con gitán conjuro, que viene muy bien, sin duda. Arte de ladrón, por cierto, para robarle... Otro arma de Freija. Y bueno, ya está. Poco más, ¿no? Poco más. Vamos allá, chicos. A ver qué tal se nos está este combate. A ver. Venga. Allá vamos. Oh, ¿qué ha pasado? Esto es lo que habló la cuja. Sí, no tan fácil, Yidán. No tan fácil, amigo. Se acerca algo. Pues sí, se acerca una especie de barco, ¿no? Bueno, barco, helicóptero, diría yo. A ver. Pues... Atacamos con el resto, menos con gitán. Con gitán... Robamos. Y con el resto, atacar. Fijaros, 3.000 de un golpe, tío. Qué locura. 2.000... Y 3.000. Madre mía, tío. Eso que nos deja con un punto de vida, eso. Ah, vale. A ver. Como seguramente muera muy rápido... Vamos a atacar solamente con gitán, chicos. Bueno, atacar, robar, mejor dicho. Porque si no, vemos que... Vamos a matarlo antes de que... Yidán, le quite todo. Mira, perfecto. Lanza sagrada. Eso es lo que justo queda quitarle. Muy bien, ahora sí. A por él. A muerte, a por él. Venga. Muerto. Vale, tiene vida, eh. A pesar de que es un jefe bastante sencillo, ha sido... La verdad, pero... Tiene vida y es difícil, chicos, eh. Es difícil. Pero bueno. Está muerto. Vale. Ha pasado la historia. Perfecto. Bueno, tanto esfuerzo... En la estrategia para luego... Durar ni 5 minutos, tío. Hostia puta. Ha sido curioso el tema. Bueno. A ver. Un segundo. Nos ha ofrecido algo bastante importante, chicos. Esto. Grava volátil. Que es apoyo, ¿no? Esto quizás... Se veis jugada en la entrega anterior. Fiendas Fantasy VIII, pues, os recortará a los jefes, ¿no? Cuando invocamos en invocación. Vaga la redundancia. Nos apareció un botoncito abajo, ¿no? Al pulsar select. Que nos permitía aumentar el daño del jefe. Pues aquí es igual, prácticamente. Vale. Es una habilidad de Daga, eso sí. Que nos daba opción a quitar más con los jefes. Con las invocaciones. Vaya, en este caso. Pero sí. Vamos a dejar esto para Daga. Con el resto, pues, así se queda. De momento, pues, no voy a cambiar nada. Cogemos esto y nos la aspiramos de aquí. Como sea. Venga. Vale. Misión cumplida. Vale. Piedra Gulug. Perfecto. Misión cumplida. A ver. Pasamos al otro equipo. Médico y compañía. Eh, socorro. Sácame de aquí. Cabrones. Mogu, ¿qué hacemos? Eh, un momento, tío. O sea. Bueno, bueno. Esto pinta mal, ¿eh? Esto. Esto pinta mal. Hostia. Un momento, tío. Pero si te hemos obedecido con Gitana. Joder. ¿Qué más quieres, tío? Sí. Ingenioso mis cojones. Nos quedan poco más de 10 minutos. Hostia, tío. La he molido, parda. La única solución. Nos queda Fizz. Y Zid convertido en rana. Hostia. Aquí no se puede saber si esto va a funcionar o no, pero... Vamos a intentarlo. A ver. Vale, a ver, ojo a estos diálogos que son una pista, ¿eh? Básicamente tienes que encenderlas todas. Es menos complicado de lo que parece. Vale. Vamos a tomar eso como un... Como una referencia. Chicos. Que eso ahora, de hecho, hay que hacerlo con este equipo. Con Eiko y compañía, ¿no? El tema de las luces. Encenderlas todas. Ahora lo veremos. Bueno, en el siguiente capítulo. Mejor dicho. Porque ya... En cuanto se pueda guardar, que va a ser ya en breves, pues... Acabaremos este capítulo. Pero antes... Bueno, una pequeña misión, ¿no? Con Zid. Tenemos que recuperar la llave en menos de 6 minutos. Como veis ahí. Tenemos que llegar ahí. Sin que nos vea el... El boom ese que está encerrado ahí, ¿no? El espino ese. O el spin, como se llame. ¿Y cómo es esto? Pues esto es muy parecido al... Al juego este del escondite inglés. Hay que avanzar sin que nos vea el... El... El bicho, ¿vale? Si nos ve, pues evidentemente no... No pasa nada. No es un game over. Mierda. Antes lo digo, antes me pilla. Joder. Vale. A ver, venga. Date la vuelta. Bichito, venga. Que no me muevo, venga. Estoy más cerca, pero no me muevo. Joder. Maltito spin, ¿te cojones? Joder, tío. Eres un trampas. Avísame cuando te des la vuelta, tío. Otra vez, joder. A ver, esto a mí no se me da bien, ¿eh? El escondite inglés no... A mí no se me da bien, como podéis comprobar. No me pilles, no me pilles, no me pilles, no me pilles. Por tus pinchos, no me pilles. Madre mía. Joder. Joder, qué nervios más tontos, tío. Vamos, coño. Sí, cerca. No, 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 tío. Me ha pillado, qué cabrón. Joder, qué nervios más tontos, tío. En serio, me cago en todo. Venga, podemos. Vamos, chicos, venga. Nos quedan cuatro minutos. Venga, que llego, vamos. Vamos, Cid. Quieto, 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 quieto. Venga, vamos. Llego, llego, llego. Vale, ahora. Joder, menos mal. Hala, ahí te quedas, capullo. Vale, ahora queda... ...meter aquí las pesas. ¿Cuál combinación ponemos? Era esta, la última, creo. B, C más D. Tenemos que hacer que las pesas, pues, estén en la misma posición. Según Cid, pues, suba, ¿no? Para que no... La balanza, pues... ...no se baje, por así decirlo. Para que Cid pueda subir ahí. Pero no sé si... ...con esto va a ser así. A ver. Suficiente, a ver. Vale, genial. La última acción, chicos, es... ...vale. ¡Épale! Mira, qué bien. Una puta rana salvando al equipo. ¿Quién lo diría? Madre mía. Joder. El nivel de prestigio está... ...está cayéndose, picado, chicos, eh. Madre mía. Lo salva una rana, tío. No tenéis prestigio. Joder. Sí. Aunque parezca mentira, ha sido yo, sí. Vale. Sí, lo de antes, ¿no? La pista. Básicamente hay que encenderlas todas. Vale. Venga. A ver, antes de avanzar por la izquierda, vamos a ir por aquí. Ya no está en el spin este. No sé qué cojones ha pasado con él realmente, porque no está, como veis. Se lo ha debido de comer la tierra o algo, ¿no? Porque no... No se entiende, ¿no? Pero bueno, a ver. Tenemos aquí a Mojito, mira. A ver si tiene algo aquí este. Una carta a Mowgli. Vale. Mogutienda, ¿qué tienes? Este... Nada, este... Este Moguri tiene lo mismo que el otro que hemos visto antes, ¿no? Parece que le ha robado la mercancía. Al otro Moguri de Oeilbert. Vale. A ver. No, Mogutienda no, coño. Vale, pues... Ahora sí, en este equipo se puede usar magia, ¿vale? En este momento. Con lo cual... Bueno, pues vamos a meter aquí... Armamento, ¿no? Para ya dejarlo preparado, chicos, para el siguiente capítulo. A ver, con Eiko, flauta de la mía, vale. A ver, vamos a meterle... Antimagia. Vale, la última arma. Además de Eiko. Vale. Aquí vamos a meterle... A ver. Accesorios que potencien... Bueno, es que realmente ya subir nivel, poco, ¿no? Habilidades, venga. De las que se puedan. Aquí metemos esto. Santus. Con la túnica blanca, ¿vale? Y aquí... Vamos a meter a Fénix. Mira, podemos meter a Fénix. A Fénix, o a ver. Ah, mira, el apoyo también es válido para Eiko, chicos. Claro, también invoca. Pues... Como tal es... Equipable para Eiko y para Vaga. Las dos. Chicos, para que, como os he dicho antes, las invocaciones pues quiten más, ¿vale? Con esta habilidad puesta. Ahora... Eh... Son 150... Sí, vamos a meterla, venga. Vale. Con Vivi. Metemos el bastón maestro. Meteo y a Spear. Hostia. Meteo. Uf. Magia... Muy potente. Muy poderosa, ¿no? Vale, ¿qué más? A ver, aquí vamos a meter a Vivi y... A ver. Más rápido, venga, con la bandana. Y más espíritu. Aquí. Habilidades tampoco, están todas aprendidas. Más fuerza, venga. Aquí. Aquí sí, aquí la túnica negra. Está aquí. Tres habilidades muy útiles. PM más 20, fulgor y espejo por dos. Vale. Y aquí. ¿Qué te metemos? Esto. Vale. Anula elemento y consumo medio PM. Vale. Con Kina. Con Kina, a ver. Esto. Cinto de fuerza. Defensa más menos y contraataque. Vale. Aquí autoespejo, como está. Y por último, Daga. Vale. Pele de ballena, como está. Cura más más. Aquí vamos a meterle más... Fuerza. Y... A ver. No. Magia y espíritu, venga. Con esto, con la banda esta. Vale. Aquí. Fuerza. Aquí hemos dicho... La capa reluciente. No está. Consumo medio PM. Autorrevitaría. Y Lázaro más. Eso es para Ico, pero... Por ahora, pues, no se puede aprender con ella. Nada. A ver. Aquí vamos a meterle... La daga, pues... Ah, mira esto. El rezo de niña. No, pero es que... Es que le queda un punto a esto, ¿no? Para aprender. Autorrevitaría, no. Metemos poderle. Vamos a meterle. A ver. Esto. Ariete este ángel, venga. Y ya está. Así se queda, vale. Uf, apoyo. Hasta 12, tío. Un porrón de cristales, eh. Joder. Bueno. Por cierto, con Vivi, espejo por 2. Aquí veis que no hemos visto la descripción. Ahí veis, aumenta al doble el poder de los hechizos cuando son reflejados con un espejo. Es decir, doble daño, ¿vale? Cuando son reflejados en un espejo. Si tenemos espejo con los 4 a la vez, pues imaginaros, el daño se multiplica, ¿vale? Se multiplica por bastante. No sé si son por 3 o por 4. Pero bueno. Gasta muchísimos cristales. 17. Así que nada. Así se queda, de momento. Vale. Con Kina, bueno, así está bien. Con Daga, que diga. Vale. Esto sí, consumo medio. Nivel arriba, lo quitamos. Ponemos los autorepitalía. Y ya está. Con Vivi, por cierto, también me gustaría poner eso. El consumo medio, PM. Ahora que me di cuenta, ¿no? A ver. Vale. Perfecto. Ahora sí. Así se queda, chicos. El equipo para el siguiente capítulo. Así que, bueno, espero que esto os haya gustado mucho. Ya sabéis, ya prácticamente de aquí a unas cuantas partes más, pues será todo historia. Vale. Hasta que no podamos meternos otra vez de lleno en las misiones secundarias, ¿no? Con lo cual, pues me despido, chicos. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre. Y nos veremos en el siguiente gameplay. Hasta la próxima.